Bienvenidos a Machine Learning para Sistemas Embebidos o Aprendizaje de Máquina para Sistemas Embebidos. El título de esta conferencia está en inglés, pero vamos a hablar en español la verdad que está en inglés porque es bien difícil traducir Machine Learning y Embedded Systems que es Sistemas Embebidos o Sistemas de un Solo Cajón. Así que vamos a empezar por un poco definir qué es Machine Learning y Sistemas Embebidos antes de la presentación y luego vamos a hablar sobre por qué sistemas, esos sistemas de un solo board están siendo popularizados para hacer aprendizaje de máquina y qué estrategias podemos utilizar y dónde podemos empezar nosotros si queremos empezar a desarrollar este tipo de aplicaciones. Bueno, este es como lo dice el curso, mi nombre es Edwin Kessler, yo soy CTO de Flatbox, que es una compañía que se dedica a hacer internet de las cosas y ahora soy CEO de una compañía nueva que estoy poniendo que se llama Fast Forward by AI, que se dedica a hacer visión de máquina o cosas, aplicaciones de visión de máquina para empresas y entonces vamos a ver un par de ejemplos de esos. ¿Qué es un sistema embebido? Bueno, un sistema embebido o empotrado es un sistema de computación que se diseña para hacer, a diferencia de una computadora, una sola acción. Una computadora se diseña para tener una capacidad de procesamiento y de memoria, etcétera, para hacer muchas aplicaciones o de propósito general, mientras que una computadora incrustada o empotrada, por eso es la traducción oficial digamos español, se utiliza, se diseña para hacer una tarea en específica, en este caso para hacer visión de máquina. Como pueden ver hay diferentes tipos de boards, algunos de los cuales tengo aquí, por si después quieren pasar a ver algunos tipos de este tipo de computación. Están aquí, igual que algunos ejemplos de visión de máquina con estos boards, vamos a ver si nos da tiempo de enseñarlos para que ustedes lo puedan ver y que tengan ideas de qué podrían fabricar con estos sistemas. Una de las ventajas de este tipo de sistemas es que es barato digamos en comparación de una computadora para desarrollo de estas gigantescas. Entonces, empezar a trabajar con ellas es fácil, digamos, no implica una barrera económica grande, sino que se puede empezar fácilmente y la mayoría son open source. Entonces, son parte del nacimiento del open source hardware. Empiezan con sistemas abiertos y muchas de ellas, como es la Raspberry Pi, que es la verde que está ahí, digamos, está ahora con el movimiento open source y eso quiere decir que ustedes pueden replicarla y utilizar los chips y pueden utilizarla ya para productos, incluso utilizando los sistemas. Vamos a ver un tipo de producto que es algo que nosotros ya fabricamos y comercializamos aquí en Guatemala utilizando esta tecnología. O sea, hay dinero atrás de esto, hay gente que ya está pagando por esta información y hay una forma, digamos, de monetizarlo rápidamente. También estos sistemas en vivo, como les decía, tienen ciertas características, pues obviamente no tienen más allá de 4 cores hasta ahora, por lo general andan en los 2 GHz, digamos, en el top. La mayoría tienen entre 1 y 2 GB de RAM. Tienen algún acelerador gráfico, algunos ahora que está, pues, de modo de utilizar GPUs para acelerar las redes neurales. Tienen Wi-Fi, Bluetooth, que es así, full conectividad metida dentro del single board, ¿verdad? Algunas están en Internet, ya la mayoría ya no están trayendo puertos de Internet porque ya casi todo es wireless. Y pues tienen un output de video, ¿verdad? Y funcionan con una fuente de 5 voltios y 2 amperios la mayoría de ellas, ¿verdad? Estas son algunas. Está la Raspberry Pi, aquí está Chip Orange Pi y NanoPi, digamos, aquí tenemos, yo tengo ahí una Orange Pi, una NanoPi y una 0 y un ESP32, que es un sistema un poco más pequeño, pero que todavía pueden correr un, digamos, un lenguaje como MicroPython, que ya no es, digamos, como Assembler, ¿verdad? Que no tienen que aprender Assembler y registros y toda la parte electrónica para programar ahí, sino que ya pueden utilizar Python, que ya es un, digamos, un lenguaje de programación mucho más fácil, digamos, y mucho más rápido para prototipar una aplicación. Obviamente, la diferencia entre una y otro board siempre va a estar en la ejecución de los programas. Esto de ninguna forma se acerca ni siquiera lo que hace una PC normal, como una laptop, ¿verdad? Estas son dos threads, está corriendo un thread, dos threads, y esto es el comparativo, digamos, entre varios boards, entre una Raspberry Pi y una Banana Pi. La primera es una Raspberry Pi 0. La Raspberry Pi 0 solo tiene 512 de RAM. Es una Raspberry Pi 3. Esa ya tiene un giga de RAM. Y la Banana Pi, pues, tiene un procesador que es de 64 bits. Por eso es que a la hora de hacer un benchmarking de procesador está mejor calificado, ¿verdad? ¿Dónde vienen y por qué surgen las computadoras embebidas, ¿verdad? O los sistemas embebidos. ¿Por qué entran a Internet y por qué se ven como una estrategia futuro, ¿verdad? Hay tres conceptos básicos ahora, aparte de la nube. Está también la niebla, digamos, y el nodo o el borde de la red. La nube es lo que todos conocemos. Es Google, ¿verdad? Básicamente Google, AWS, todos los grandes jugadores, IBM, tienen grandes sistemas en la nube, los cuales ustedes pueden contratar por una fracción del costo. Ustedes no saben dónde está ese servidor. Está ahí, en algún lugar, en algún centro de datos de ellos. Y lo que requieren es el servicio. ¿Cómo accesarlos? Es a través de APIs o a través de... Incluso ahora ya son serverless, ¿verdad? O sea, antes tenían que contratar un servidor o una instancia de un servidor y un sistema operativo en la nube. Y ustedes montar toda su infraestructura ahí, ahora ya ni eso. Ahora les dan la aplicación, ¿verdad? Usted quiere una web page, esta es su WordPress y esta es su clave y ya estuvo. ¿Verdad? Levante su página. No tiene que hacer nada de la infraestructura. Fog o lo que se llama la niebla, son todos los dispositivos de computación más o menos, menos como media, por así decirlo, que se encargan de concentrar toda la información de los nodos. ¿Sí? Esos Fog, antes se hablaban únicamente entre la nube y el nodo, pero ahora ya con el surgimiento, con la adopción de tecnologías o de las tecnologías descentralizadas, por así decirlo, o distribuidas, ya se hablan entre sí, ¿verdad? Se replican entre ellos información y eso es una ventaja, ¿verdad? Pero también son el talón de Aquiles del Internet de las cosas. La cuestión está en que la nube, por ejemplo, si lo miramos a nivel de seguridad, tiene muchísima seguridad porque Google invierte un montón. Ellos tienen firewalls, IPS, etcétera, ¿verdad? Infraestructura de seguridad para proteger sus servicios en la nube. Y ustedes vienen y lo que hacen es poner un gateway que le hable a esa nube y ese gateway es una computadora con 512 de RAM y un giga, ¿verdad? Entonces, obviamente no ponerle un firewall a eso es como cuando le ponían el antivirus a la compu de la casa, no, ahí se viene enteado. Es una mala estrategia porque lo que están haciendo es disminuyendo la capacidad de throughput, ¿verdad? Y la capacidad de computación para mantener la seguridad en un servicio. Entonces, yo personalmente creo que hacer folk nodes o gateways es una estrategia, digamos, como que no muy, muy, muy inteligente, pero es lo más aceptado para distribuir los servicios. Y, pues, obviamente, edge devices que son los nodos, son los sensores, las cosas que hacen inteligentes, la cámara, el motor, la bomba de agua, el termómetro, toda esa parte, esos son los edge nodes, ¿verdad? O los nodos, digamos, el borde del sistema inteligente, ¿verdad? Hay quienes lo clasifican así en realidad, o sea, que son como una extensión de cloud computing. Empiezan en cloud y termina su aplicación en el edge, ¿verdad? En la parte edge. Y como les decía, la parte de la diferencia entre cloud computing y folk computing es que hay un gateway o un hub metido en medio, ¿verdad? Yo soy partidario más de esto. Teniendo una buena plataforma, digamos, se puede asegurar o se puede encriptar muy bien esta información. Y, pues, no hay una forma de programar o reprogramar remotamente estos dispositivos, porque son dispositivos en el nodo. Los dispositivos, por lo general, no tienen un sistema operativo. Por lo general, no tienen tampoco muchísimo más que los recursos para correr la tarea específica que están haciendo, que es medir una temperatura, va a estar enviando 23, 23, 23 cada segundo, o cada cierto tiempo, o cada trigger, digamos, estar haciendo una acción. Pero de una cosa, midiendo un solo, solo dato, ¿verdad? Y ahora, esto era como funcionaba antes en internet, ¿no? Este era el cloud computing. Todos nos pegamos al cloud, todos consumimos el API y todos tenemos algo de regreso. Y así es como se está viendo que va a ser el futuro, ¿verdad? Esto que está acá es la nube. Y esto que está acá es descentralizado, es decir, un folk computing. Y esto que está aquí, peer-to-peer, es blockchain, ¿verdad? Blockchain va a cambiar la forma en que funciona el internet. Es el resurgimiento de las redes peer-to-peer que hace muchísimos años empezaron para transferirse archivos, ¿verdad? De forma, por así decirlo, un poco ilícita entre usuarios, pero siempre la privacidad ha sido uno de sus fuertes, ¿verdad? La privacidad de mi información como usuario y el poder compartir directo desde mi máquina con otros usuarios hasta su máquina. Blockchain viene a revolucionar eso porque le pone otras capas. Encima no es perfecto, está muy en etapa temprana y está cambiando, pero sí está cambiando la forma en que se comunican los datos, ¿verdad? Sobre todo en cómo se almacenan y en cómo se consultan los datos, ¿verdad? ¿Por qué es importante o por qué son importantes los sistemas envidios o por qué es importante que compren una Raspberry y aprendan a programarla? Porque hacia ahí va, esto es el forecast ya, digamos, de los enviones de dólares de lo que significa en dinero los sistemas. Definitivamente lo que más va a haber distribuido son este tipo de sistemas de computación en el Edge, es donde más espacio hay para crecer, para ofrecer cosas, porque pues obviamente la nube, a menos si hay alguien que aquí quiere hacer la competencia Google y poner un datacentro y proveer servicios a la nube, hay todavía un nicho, o sea, todavía hay un nicho, pero son nichos ya más específicos, ¿verdad? Para aplicaciones como mucho más, hay que entender muy bien un mercado para poder proveer un servicio de estos. Sin embargo, Edge es algo como que está mucho más abierto, ¿verdad? Aunque hay fuertes competidores como lo son Cisco y otros, ¿verdad? Que están sacando ya, Bosch y Electric, que están sacando sus versiones de Fox, de Fox Computing, pero todavía es un, yo creo que hay bastante espacio para crecer ahí, si les gusta la electrónica y la programación, digamos, juntas. ¿Qué es lo que hace posible que se vuelvan a poner computadoras con 2 GB de RAM y 512 en el mapa del desarrollo tecnológico? Porque esa, pues parece una compu del 97, ¿verdad? Corriendo Ubuntu y ahora resulta que son otra vez el top, ¿verdad? Entonces, bueno, la latencia. Latencia entre, quiere decir, el tiempo en que tarda la data en irse y regresar de la nube y la que ustedes necesitan utilizarla. Es decir, por ejemplo, de nada le sirve a ustedes, si tienen un carro autónomo, que vaya pasando a una persona y que le pregunte a la nube, ¿sabes que eso es una persona? Y entonces, en lo que va, pregunta en internet, alguien decide que sí y regresa la data, seguramente ya la persona no está ahora. Entonces, eso es importante. Entonces, la latencia Edge Computing se vuelve, es una forma, digamos, de dividir los sistemas de cierta forma para que hagan una sola cosa, pero que esa cosa sea muy rápida. Entonces, ¿cómo decidir si utilizo Edge Computing en mi aplicación? ¿Cuánto es necesario tu latencia, verdad? Digamos, si ustedes están creando una aplicación para, qué sé yo, monitorear una caldera, ¿verdad? Y, digamos, si ustedes están transmitiendo un dato de temperatura en internet, en un REST, ya no lo transmitan a internet, ¿por qué están transmitiendo 25 grados centígrados todo el tiempo? Mejor hagan Edge Computing, hagan ahí algún preprocesamiento de ese dato, y ya se lo manden el Insight o la alarma o el Low, el registro, lo que quieran ya a la nube. La verdad es mucho más barato y a nivel de bandwidth y es mucho más eficiente, porque cuando suceda una alarma, lo que va a pasar es que en lo que llega a la nube y tiene 125 y llega el mensaje, probablemente el actuador ya no pueda pagar la caldera o llegue demasiado tarde, ¿verdad? Puede ser que el retardo sea tanto en internet, sobre todo en nuestra latitud donde el internet es caro, nosotros pagamos por 10 megas, 100 dólares, ¿verdad? Mientras que eso en Estados Unidos cuesta alrededor de una fracción de costo, un décimo de costo, ¿verdad? Entonces, es importante tener eso en cuenta cuando ustedes están haciendo esta arquitectura de una aplicación, es, bueno, ¿para qué la voy a usar? ¿Para qué voy a usar los datos? ¿Qué es el tiempo que tengo para reaccionar? Pues, obviamente, aquí están divididos por dominios, pues, todo lo que es Smart Cities, reconocimiento de imágenes, edificios inteligentes, Machine to Machine, y algunos juegos de realidad aumentada. Se ponen, ¿verdad? El tiempo que se requiere para que se hagan las acciones es mucho menos, ¿verdad? Se requiere mucho menos tiempo. Entonces, obviamente, se recomienda que utilicen algún tipo de Edge Computing, en lugar de algo como Cloud. Pues, aplicaciones ya existentes, como les decía, ¿verdad? Desde el Smart Building, sensores de ciudad, todas las aplicaciones de realidad aumentada que guardan los celulares, el celular es una cosa, y lo que está haciendo es una micro-compu, que está corriendo código dentro de esos recursos, y entonces se convierte en Edge, ¿verdad? Es un Edge Device, y está haciendo Edge Computing, ¿verdad? Tipos de arquitecturas, como les decía, ¿verdad? Está lo que son de dominio específico, ya sea para la industria 4.0, soluciones de IoT, soluciones de Smart City, luego vendría abajo de eso todas las plataformas web que hay, ya sea de analítica de datos, de almacenamiento de datos, de APIs, de conexión, APIs. Ahora vamos a ver, igual aquí un par de estrategias, es utilizar ya los APIs de visión, por ejemplo, de Google, que son súper fáciles de usar. Y al utilizar eso, se quitan, digamos, el tener que tener toda una infraestructura y montar ustedes esa infraestructura. Consumen un API, alguien ya tiene toda la infraestructura montada, y entonces con comandos pueden enviar y recibir la información que ustedes quieren. Luego está la parte de Embed Platforms, como decía, ahí hay, es un zoológico, literalmente, todavía hay mucha competencia, no hay un ganador definido, inclusive a nivel de comunicaciones, ustedes van a encontrar que a nivel de comunicaciones, van a encontrar desde Wi-Fi, digamos, que es lo que más se utiliza, porque es lo que más disponibilidad hay, pero hay un fuerte computador que es Bluetooth, Bluetooth ahora, antes Bluetooth era el patito feo de la conexión, consumía un montón de batería y tenía poca distancia, y ahora resulta que son 50 metros y consume, es lo que menos consume batería de las formas de transmisión de datos, ¿verdad? Eso es Bluetooth 4.1, viene Bluetooth 5, ya trae Mesh Networking, es decir que varios nodos de Bluetooth pueden transmitir la data, hacer relay de la data hasta el gateway. Eso quiere decir que pueden extender con un nodo el alcance del último nodo. Entonces, Mesh Networking, Bluetooth 5.1, está súper bien, y además Simless con IPv6. O sea que ustedes tienen un punto de acceso, un AP con IPv6, Bluetooth 5.1 puede transferir la data y ustedes se están enviando a través de TCP y IPv6. Luego está Lora, Sigfox y todo lo de LTE, y hay módulos de LTE que están específicamente para IoT, ¿verdad? Y pues obviamente a nivel de dispositivos, hay ya un montón de dispositivos hechos, hay un montón de fabricantes de dispositivos y un montón de modems también. Eso es a nivel de arquitectura, así se vería, digamos, la distribución de arquitecturas. ¿Qué es aprendizaje automático o Machine Learning en inglés? Bueno, es una, digamos, es un campo de inteligencia artificial, de las ciencias de computación y de la inteligencia artificial, y su objetivo es aprender, es que la máquina aprenda, ¿no? Machine Learning, por eso se llama, es la parte del aprendizaje, es la parte cognitiva de la inteligencia artificial. Si lo viéramos, digamos, así distribuido, es esta parte de aquí del algoritmo de aprendizaje automático, ¿verdad? Lo que se hace es que se transmite data, se genera con esa data un modelo, ese modelo se testea contra un modelo de test, generalmente, hay muchísimas formas de hacer esto. Se inserta un nuevo caso, se evalúa contra los casos anteriores, y eso genera una respuesta. Eso es básicamente Machine Learning, es la forma en que aprende una máquina a hacer algo, ¿verdad? ¿Qué tipos de aprendizaje hay? Ahí hay muchísimos tipos, está el aprendizaje supervisado, que es básicamente establecer una función que tiene una salida y supervisar esa salida, ¿verdad? El aprendizaje no supervisado, y la salida tiene que ser una salida de sea, o sea, nosotros ya tenemos algo que esperamos que sea la salida, por eso estamos supervisando la salida, y estamos esperando esa salida. El aprendizaje no supervisado es una salida, que no sabemos si está bien o está mal, pero va aprendiendo de las entradas, y todas las salidas van siendo malas, entonces él va corrigiendo su rumbo, y entonces va aprendiendo, ¿verdad? El aprendizaje semi-supervisado combina varios tipos de algoritmos anteriores, el aprendizaje por refuerzo, que lo que está haciendo es que hay una base de datos ya, que sabemos que está bien, y entonces cuando sale el output, le decimos, ah, sí, mira, eso precisamente era lo que estaba esperando, entonces estamos reforzando las respuestas buenas, le estamos dando un premio, digamos, por todas las respuestas buenas, literalmente le damos puntos, o una forma, tenemos que indicar el algoritmo, una forma de que la respuesta que nos dio está bien, entonces le estamos reforzando el aprendizaje. Transducción es casi muy parecida a aprendizaje supervisado, pero no, digamos, lo que se hace es predecir en base a la entrada, y no a una categoría, o sea, no tenemos una categoría de refuerzo, sino que estamos aprendiendo en base a la entrada. Obviamente, todo eso tiene un montón, lo suena así porque tiene un montón de matemática atrás, y es de que le dedicaran a uno de ellos, por ejemplo, ya vamos a ver los enfoques de cada uno de estos, y el aprendizaje multitarea, que es que se conocen previamente los que están buenos, y los que están malos, y entonces solamente se van clasificando, y pues obviamente se usa ese conocimiento previo, para saber si la respuesta está bien o mal. Hay diferentes tipos de enfoques, desde árboles de decisiones, reglas de asociación, algoritmos genéticos, la más utilizada ahorita es redes neurales, redes neurales artificiales, es una forma, es un enfoque, digamos, para este tipo de aprendizaje, que ha resultado, digamos, si ustedes han visto TensorFlow, por ejemplo, son redes neurales, también tienen máquinas vectores de soporte, pero requiere un poco más de aprendizaje, digamos, de conocer de la parte de, pues como de matemática, para poder utilizarla. Entonces, en alguno de los enfoques, no vamos a verlos específicamente aquí ahorita, es solo para que ustedes sepan que hay, no solo una forma de enseñarle a la máquina algo, sino que encima de todo, cada uno de esos enfoques, cada uno de esos formas de aprender de la máquina, tiene diferentes enfoques, ¿verdad? Entonces, está súper abierto, hay muchísimos algoritmos, hay una competencia anual, ¿qué se dedica a hacer eso? A crear algoritmos, en base a un universo conocido de imágenes, en este caso es para imágenes, y todos los años hay un premio como un millón de dólares, para que pueda mejorar la respuesta y la certeza, de cada uno de esos algoritmos, ¿verdad? Entonces, también hay, ¿verdad? Algunos incentivos para ir mejorando esto. ¿Qué aplicaciones existen ya, digamos, y que se utilizan este tipo de aprendizaje? Pues, reconocimiento de objetos, ¿verdad? Asistencia de manejo, inteligencia artificial, analítica de video, y realidad aumentada, son algunas de las aplicaciones que existen, para este tipo de tecnología. Y entonces, ¿dónde se intersectan los conceptos? Porque si, de un lado, para que aprenda algo, necesitamos un poder de computación grande, ¿para qué vamos a usar, para qué necesitamos una pequeña computadora de 2 gigas, con 512, precisamente, ¿dónde se intersectan esos mundos, verdad? Bueno, y la cuestión está en que, digamos, el entrenamiento, que es la parte de computación intensa, que se necesita, para este tipo de aplicación, se hace en la nube, todo eso se realiza en la nube, pues, es más barato poder realizar, Google tiene que ver al Machine Learning, como servicio, ustedes pueden subir su set de datos, en Cloud Storage, y luego, corre Machine Learning, una instancia de ML, sobre ese storage de imágenes, y ahí ya tienen, digamos, inclusive predefinidos, algunos modelos, para incepción, para imágenes, para análisis de datos, de una forma bien práctica, ahora ya no tienen que desarrollar, inclusive los modelos, para hacerlo como antes sucedía, y la parte del deployment, que es, más o menos lo que se dio con, si vamos a decir, una analogía aquí, era, con lo mismo que pasaba con la ciudad, con la tecnología de inscripción, ¿verdad? Generar un certificado, había que, como decían, había que ir a una página, que tenía, esa capacidad de computación, para generar un cifrado, de 10, 48 bytes, que antes era caro, ¿verdad? Entonces, uno tenía que ir con una empresa, y generarlo en una, y comprar ese, ese certificado, pero desencriptarlo, con el certificado, ya es bien fácil, entonces, se agarra una estrategia igual, ustedes generan, un, digamos, un graph, un, un archivo, que ya tiene el aprendizaje, de la red, después de que ustedes, le han enseñado, qué es lo que quieren identificar, ¿sí? Y entonces, ya se lo montan, ese archivo, en su minicomputadora, y ya no tienen que, digamos, enviar la data, para que sea, entrenada sobre, una gran plataforma, ¿verdad? Entonces, ese archivo, entrenado, es el que está devolviéndoles, a ustedes la respuesta, y entonces, eso se puede hacer muy bien, en sistemas, ¿cómo funcionaría esto? Digamos que yo, tengo una parte de Arduino, que es la que tiene, el que actúa, el que tiene la cámara conectada, el que está, tiene una válvula conectada, está la Raspberry Pi, que es la que tiene, toda la parte de TensorFlow, que es la que ejecuta, la acción de, de decidir, qué es lo que va a pasar, con la data que está, recolectando, y está la parte, de Google Cloud, ¿verdad? Que, que es en donde, se entrena, este algoritmo, ¿verdad? Entonces, esto sería, digamos, como que, donde entran, estos dos sistemas, ¿verdad? Los dos sistemas pequeños, eso es, una estación, de, de datos, que funciona, con una, que es, digamos, como que una aplicación, de Machine Learning, que se puede, replicar en, en Google, y es, utilizar un ESP32, para enviar a través, de MQ2T, y el servicio, de Cloud, IoT Core, datos, de un sensor, de temperatura, se está mirando, el 25, 30, todo el día, ahora cada segundo, y entonces, eso, se va a un, a un servicio, PubSubscribe, hay, funciones Cloud, que, clasifican, o tienen varias reglas, para clasificar, la data, que está ingresando, a través de este servicio, y eso se almacena, ¿verdad? Se almacena, una base de datos, de Firebase, y, se puede utilizar, Big Query, en Google Studio, que se programa, a través de, Google Data Studio, para visualizar, esos datos, digamos, eso se mira, perdón, vamos a ver, si, vamos a ponerlo, ahorita, en, en, en la pantalla, para ver, cómo es que se ve, este, este, este dato, ¿verdad? y, bueno, si a ustedes les interesa, aprender, sobre Machine Learning, más o menos, con este esquema, ¿verdad? Donde ya hay un kit, que trae, digamos, electrónica resuelta, y empezar a transmitir datos, hay dos kits, que tiene Google, uno es, el Voice Kit, Voice Kit, está costando, como 17 dólares, lo pueden comprar, por Amazon, es sumamente fácil, y entonces, es como que tuvieran, un mini Alexa, ¿verdad? Un Alexa de cartón, entonces, ustedes lo pueden entrenar, para reconocer palabras, para, para reconocer comandos, para que les diga, cosas de internet, es bien fácil de utilizar, y es, ya viene, digamos, preinstalado, un montón de servicios, de Google Cloud, que son gratis también, entonces, eso sería como un buen, un buen inicio, ¿verdad? Este, y ahora sacaron un Vision Kit, es decir, un poco más caro, yo, supuestamente, iba a costar 75 dólares, pero yo lo busqué, y costaba como 180, y básicamente, lo que tiene es, una cámara, es una Raspberry Pi, ahorita lo vamos a ver, es un setting, como el que yo tengo acá, pero tiene un chip dedicado, ¿no? Tiene un chip, eh, dedicado para hacer, eh, CNN, o, o, convulsion networking, que es una, es una forma de red neural, y ese chip, todo lo parte de, de la red convulsional, eh, neuronal, está dentro del chip, se ejecuta dentro de ese chip, y, eh, eso, digamos, esa parte del código, se ejecuta ahí, entonces se ejecuta mucho más rápido, ¿verdad? Es como que tuviéramos un GPU dedicado solo, para esa parte del código, entonces, eh, Intel es quien sacó este chip, se llama Omovideus, yo tengo Omovideus aquí, y lo que va a estar utilizando para acelerar cierta parte, y poder hacer, reconocimiento de objetos, eh, a través de, de, de video, ¿verdad? este, este, antes, eh, nosotros damos un, un servicio, que lo que hacemos es, vamos a Foodcourts, eh, en centros comerciales, ponemos, una cámara, que parece una cámara, pero dentro de lo que es una Raspberry Pi, con una, con una camarita, y lo que hacemos es inferencia, y que es lo que inferimos, es, inferimos sobre las personas, si son hombres, mujeres, le da, el estado de ánimo, todo eso inferimos de una imagen, si, de la imagen de video que está, que está pasando, eso lo ponemos encima de los menús, de todos los Foodcourts, y vendemos esos datos, a los Foodcourts, y a la gente del centro comercial, ¿qué les estamos dando? le estamos dando la afluencia, y quiénes son sus clientes, ¿verdad? eh, esos datos se están utilizando ahorita, para sacar un montón de insights, ¿verdad? que están ayudando a, a las empresas a tomar mejores decisiones de negocio, eh, y lo estamos haciendo, digamos, por una fracción del costo, lo que les costaba antes, es montar una parte de, eh, de cableado, ¿verdad? y luego una cámara de 5 mil dólares, para tener un buen video, y luego, eh, tener servidores, con software propietario, para hacer, este tipo de cosas, que no es nuevo, digamos, nosotros lo único que estamos haciendo es, eh, a través de la tecnología, eh, haciéndolo más barato, ¿verdad? eh, democratizándolo, por así decirlo, digamos, ya lo tienes que hacer, eh, mucha gente mira las cámaras en Walmart, estas cámaras no están ahí, para que ustedes no roben, esas cámaras están ahí, para dar la inteligencia a Walmart, sobre qué están comprando, bueno, parecía el hacer al revés, pero no es, lo que están haciendo, es, pues si, hay alguien viendo el feed de la cámara, pero esa cámara, realmente lo que está generando es data, ¿verdad? Esas grandes empresas, ya tenían estos sistemas, y nosotros lo que estamos haciendo, es llevando el, la tecnología, a una plataforma mucho más amplia, ¿verdad? al, nosotros tenemos un, un demo en tiendas de barrio, si nosotros le estamos pagando a tiendas de barrio, porque, que nos dejen poner sus cámaras, y que nos dejen ver, quiénes son sus consumidores, ¿verdad? ¿Qué gente va a una tienda de barrio a comprar? Son hombres, mujeres, ¿qué edad tienen? ¿En qué zona están? Esos datos que se, que se puede vender, y hay un gran interés por, para hacer este harvesting de estos datos, ¿verdad? Entonces, si quieren, vamos a, a ver un par de ejemplos, ya que tenemos unos minutitos, eh, vamos a ver, esperamos que funcionen, porque ya saben, que siempre ejemplos en vivo, es como, un gran, no, eh, digamos, esto es lo que nosotros damos, como pueden ver, ahora te voy a poner acá, digamos, lo que ustedes verían, afuera, es esto, esto parece, una bullet cam, así, de las más chafas, y adentro lo que tiene, es una raspberry, como la que os voy a mostrar acá, y lo que está corriendo, es un algoritmo de diferencia, ¿sí? el video nunca se envía a la nube, esa es una de los, de las características fuertes de estar, eh, Edge Computing, nosotros, no tenemos el costo de enviar video a la nube, si ustedes, decían, por ejemplo, no es para hablar mal de Microsoft, pero si usaran en la plataforma de Microsoft, para, solo en el envío de video, para correr la inferencia en la nube, les podría costar, o sea, mandar video, puede ser hasta 10 gigas de video al mes, nosotros lo hacemos con 100 megas de datos, entonces, con 100 megas de datos, podemos sacar toda esa inferencia, de toda la gente que está llegando, en un centro comercial, ¿verdad? Y esto es como se, como se ve la plataforma, ¿verdad? Lo que le estamos dando es, cuántas personas, este es el total de las que han pasado aquí en la red, no en uno específico, eh, entonces, damos los que pasan enfrente, y los que, los que pasan enfrente, y los que ven hacia la cámara, ¿sí? Como están en los menús, cuando ustedes van a pedir algo, ven hacia el menú, ¿cuánto tiempo mira a alguien en algún menú? 2.59 segundos, eso les toma, tomar una decisión de compra, ustedes, ¿sí? Ustedes ven al menú, en dos segundos ya saben que quieren pedir, y lo piden, si este es el tiempo que si alguien quiere influir en ustedes, para ofrecerles papas, agua, o lo que esté de oferta, tiene que ser en los primeros dos segundos, si no, ya se perdió esa opción de compra, ¿verdad? Ustedes ya decidieron que, que pedir, eh, esa es la frecuencia con la que van, ¿verdad? hubo un pico el 30 de, el 30 de abril, y luego, pues ha estado, pues, hubo más gente visitando centros comerciales el 30 de abril, eh, en los que nosotros lo tenemos, ¿verdad? Aquí está la localización de cada uno de los puntos, tenemos en Cobán, tenemos en Guatemala, hay, eh, en Izabal también tenemos cámaras, eh, y esto es quiénes son, ¿verdad? ¿Quiénes compran? Bien, parejo, decía que si el centro nacional sale de que estamos 40, 60, son mentiras, porque, bueno, en general, en los que se les llega 60, 50 o 50, 50% mujeres, 50% hombres, y la edad promedio, pues son, eh, adultos, ¿verdad? Aquí los tenemos segmentados, adultos son arriba de 40 años, ¿sí? Eh, esos son quienes visitan, porque estamos en segmentos de 20 años, eh, nosotros hacemos un, estimado de la edad, y, eh, lo que sí, todavía no hemos mejorado el algoritmo, es en la parte de emociones, emociones es difícil, porque hay que tener un buen reconocimiento facial, eh, entonces, por lo general, aquí tenemos gran, una gran parte, digamos, que es de, de neutral, porque cuando no sabe distinguir qué es, nos dice que es neutral, ¿verdad? Tenemos un montón de problemas con las barbas, entonces, nos da sal todo el tiempo, entonces, mejor ahora tiramos en la oral, eh, es simplemente porque, eh, siempre el, el, la plataforma todavía es muy lenta, y la resolución de la cámara es muy baja para, para poderlo, pero lo hemos mejorado, mejorando la plataforma, ¿verdad? Eh, esperemos la Raspberry Pi 3 Plus, ya salió, esperemos que ahí se mejore, más, significativamente el enfoque, de esto, ¿verdad? vamos a ver, ¿qué les puedo enseñar más de, eh, aquí, entonces, ¿cómo se ve esto? digamos, ¿cómo es que nosotros sacamos, aquí tengo un demo? Vamos a ver si lo pongo, aquí en la pantalla. Entonces, acá pueden ver, más o menos, qué es lo que está pasando por el sistema, o sea, lo que tiene esa cámara, esa cámara. Entonces, yo le enfoco hacia ustedes, me puede decir, él empieza a ver, los, los, los méticos. Esto específicamente, lo estamos utilizando, para algo que es distinto, a la aplicación que ustedes están viendo ahí, aquí lo que estamos identificando, son objetos, ¿sí? Por eso parece silla, y luego personas. Eh, sí, digamos, pueden ver que, eh, ¿por qué edificar objetos? Es la siguiente, digamos, la siguiente barrera, eh, nosotros ya hacemos inferencia de rostros ahorita estamos únicamente con rostros y lo siguiente era poder identificar objetos lo que estamos haciendo es ya a la cámara que está puesta en los que es el piloto este en las tiendas de barrio saben que productos tienen ustedes los entrenamos para ver si es Coca-Cola el agua que llevan, el lobo o si es un risito que es lo que ustedes están comprando que es lo que llevan en el counter antes de pagar entonces entrenamos este algoritmo para identificar esos objetos por el lobo los colores y el lobo y todo son bien distintivos y entonces eso es lo que estamos enviando ahorita aquí estamos identificando sillas, personas qué objetos hay en esta sala y podremos estar reportando cuántos atendieron esta conferencia cuántas personas y cuántas sillas habían vacías cuántas empezaron y cuántas se fueron por ejemplo entonces estos datos son importantes esto es un Raspberry Pi Stretch está corriendo Python, OpenCD y Tensorflow esas tres cosas si te encuentras es bien despacito digamos como que el frame de cada uno para mejorar eso es que utilizamos esto esto es una Raspberry Pi este es el chip que les decía en los videos si yo utilizara este chip que es una red neural en un chip más o menos aumenta como de 40 frames que está ahorita perdón de 25 frames que está ahorita como a 40 frames por segundo muy cerca del 60 y ya cada vez que se llega a los 60 es casi bien fluido el flujo de datos y se llega a 40 con un reconocimiento como del 95% sin el chip estamos entre el 54% o 60% de accuracy en la predicción de que es lo que está viendo y aquí hay otro digamos este que está aquí este es un demo que está corriendo sobre eso es Android Teams ayer se liberó la versión ya oficial de Android Teams versión 1 Android Teams es una plataforma para aprender a hacer internet de las cosas utilizando Android Studio y eso es bueno porque antes si uno quería pegar por ejemplo la Raspberry Pi a los servicios de Google había que aprender Arduino o algún tipo de Arduino o C o Python y entonces había un montón de tecnologías que había que aprender para aprender a programar la Raspberry Pi luego aprenderse todos los APIs de Google para enviar esa información de acuerdo a los APIs y es súper complicado entonces literalmente a mí hacer ese demo de este que está acá que que lo que hace es yo apacho un botón allá y tomo una foto y creo este app ¿verdad? entonces aquí es diferente porque aquí la incepción o sea la predicción no está corriendo en la máquina ¿sí? sino que está corriendo en la nube entonces yo tomo una captura de acá o sea tomo una foto la envía a la nube yo tengo un app donde puedo ver esa foto que se fue a la nube y aquí me saca a mí la predicción de lo que es o sea si pudiéramos si lo pudieran ver de cerca o si quieren pasar podemos apachar el botón ahí y ver cómo se va actualizando cada vez que apachan el botón aquí lo que ahora dijo que estaba en un auditorio y que había una había personas eso es lo que me estaba diciendo vemos la nube pero hacerlo me tomó literalmente como 35 minutos o sea solo quemé flasheé Android Teams y con Firebase en Android le dije llamar a Firebase llamar no sé qué aquí está mi API Key y este es mi JSON que me generó el Firebase la aplicación en la plataforma de Google boom ya estaba transmitiendo datos no tuve que armar un montón de servicios en la Raspberry Pi luego armar un montón de servicios en Google Cloud para que se comunicaran y todo lo que eso significa fue súper simple entonces esa es una buena plataforma y para un taller que hay en la noche que ya es sobre Machine Learning un poco más sobre Android Studio ahí sí corro una parte de Incepción o haciendo lo mismo que hacía aquí con Python y OpenCV y todo lo demás a través de Android Studio usando TensorFlow como una librería en Android Studio llamando clases llamo la clase cámara llamo la clase quiero que me talles rostros y es súper simple ese demo digamos esto para hacer esto para sacar digamos el primer prototipo de Incepción en Raspberry Pi nos llevó como unos ocho meses tal vez adecuarlo cross compilarlo compilarlo en una computadora grande se compilaba ahí OpenCV porque si no se cerraba demasiado en la Raspberry y luego se bajaba ese módulo ya compilado a la Raspberry eso llevaba tiempo un montón y ahora en Android Thing se hace como en una hora y media ese demo es jalar clases y montar servicios en la nube es súper fácil y súper rápido pueden entrar a Google Things ahí a Android Things ahí pueden bajar la imagen son 500 megas y se quema en una SD y con una Raspberry Pi y eso es todo lo que necesitan una cámara y Android Studio es las tres cosas más o menos el costo les va a salir si empezar a hacer este tipo de experimentos les puede costar 150 dólares si compren una buena cámara para la Raspberry y Pi digamos si comprar una cámara más o menos abajo de los 100 dólares pueden empezar ya a hacer algo cosas interesantes que he visto proyectos interesantes que he visto con esto hay un señor en China que predice si necesita más nutrientes sus cosechas de cómo van los frutos usted tiene una cámara en frente donde están unos pepinos que crecen y cuando van creciendo él puede decir ah le falta nitrógeno a la tierra porque un buen pepino que tenía esta cantidad de nitrógeno se ve así con imágenes todo tipo de cosas nosotros estamos haciendo algunas cosas entrenando algoritmos para seguridad industrial eso quiere decir si yo no cumplo con cierta vestimenta si no tengo un chaleco casco y no sé qué en sitios de construcción una alarma va al supervisor fulanito de una base de datos no está cumpliendo con las normas de seguridad ese tipo de cosas se pueden hacer ¿alguna pregunta? porque ya se me acabó el tiempo sí digamos la pregunta es cuánto querés invertir o cuánto tenés para invertir por ejemplo este es un granjero en China que lo hace a través de Google Cloud por menos de 100 dólares al mes o sea no es una mega empresa como del monte que tiene pues eso que más creo que le hace hasta análisis de ADN a las plantas pues para saber que no tiene enfermedades genéticas y a lo que voy es que digamos es democratizar esta tecnología predictiva por así decir todas las tecnologías predictivas no son nuevas se conocen buenos modelos de predicción de cosas hay bastantes modelos ya hechos y lo que se está haciendo es llevando a que una persona con un presupuesto limitado pueda tener ese tipo de tecnología en su casa pues solo puede utilizar en una pyme por así decirlo ¿verdad? entonces yo sí diría dependiendo de la aplicación si es del monte pues obviamente definitivamente ellos pueden pagar el sensor de mil dólares y es costo efectivo tenerlo ¿verdad? si no pues esto no es el sensor del monte pero te puedes subir o aumentar tu rentabilidad en 30% en un vegetal pues entonces porque ahí es por libra pues si son más grandes pesa más entonces te puede ayudar a mejorar digamos si sustancialmente que si lo haces sin nada de datos ¿verdad? o sea si lo haces sin datos y bueno y Machine Learning yo he hablado de visión de máquina que es en lo que yo me he metido en los últimos el último año y medio a trabajar pero Machine Learning también hay para un montón de cosas nosotros ahorita estamos lanzando pues también tenemos un piloto que busca tags de conversación entonces ponemos micrófonos ambientales en lugares en plazas y buscamos palabras claves que nos dan Adidas Coca-Cola o lo que sea entonces y vamos contabilizando ahora cuántas veces se dijo esa palabra en una plaza entonces eso puede inclusive generar un análisis de sentimiento entonces puede generar análisis de sentimiento de de personas ¿verdad? de por sectores ese tipo de cosas ah, es porque no, así es la cámara sí, sí, es porque esa es una de las cámaras una OB77C tiene como dos píxeles dos megapíxeles o algo así por eso les decía si quieren invertir como en una buena cámara hay cámaras hasta 21 megapíxeles ¿verdad? que pues ya tienen como no hace cuántos millones de colores y esa es una cámara bien básica hay ejemplos para usar webcams también si ustedes tienen Ubuntu pueden bajar la habilidad de TensorFlow y con una webcam empezar a programar digamos en Python utilizando Ubuntu 16.04 que es lo que os recomiendo porque es lo que más soporte tiene digamos está Ubuntu 18 creo que ya lo trae como nativo TensorFlow pero cuesta un montón echarlo a andar pues ahorita como que no hay mucho soporte de comunidades entonces está como complicado entonces con 16.04 OpenCV TensorFlow pueden hacer una buena aplicación rápido sí sí cabal digamos como que esa era la pregunta ¿verdad? como como mejoramos ese uno es correr el programa ahí ustedes pueden bajar vemos si ustedes van a la página de NVIDIA se meten en NVIDIA Developers ahí si ustedes tienen una tarjeta NVIDIA de video pueden hacer que el programa corra sobre los GPUs en lugar sobre el CPU entonces como esa parte se programa en C cambiando una librería o sea agregando una librería toda la parte en C de OpenCV se ejecuta en el GPU ya no en el CPU de la computadora ¿por qué GPUs en lugar de CPU si ustedes vieran un CPU es como que hubieran un tren de aún cuando tienen multithreading digamos que es 8 canales para procesar stream de datos un GPU tiene 250 CUDA Cores por ejemplo o 256 CUDA Cores que son es decir que procesan una instrucción en paralelo 256 veces o sea 256 instrucciones al mismo tiempo entonces en lugar de estar viendo pixel por pixel o sea te pasas un pixel por el procesador y vas a decir una imagen de 2 megapíxeles ¿cuánto te tardas en procesar esta imagen? por eso es el retardo ¿verdad? en el cuadrito y todo lo demás si lo corres sobre GPUs como esos pixeles no pasan uno por uno sino 256 por 256 en el stream se acelera ¿verdad? un montón y ahí es lo que te decía si yo le pongo digamos si yo tuviera el ejemplo funcionando del movidius que está ahí ese que miras aquí este porcentaje que va a ver digamos 75 parece ¿verdad? de persona pero que rapidito se tarda ¿verdad? entonces mejoraría hasta el 90 y pico por ciento y sería mucho más rápido precisamente porque eso lo que influye es cuánto puede ir un pixel por pixel para generar un mapa y ese mapa es el que él tiene guardado ¿verdad? no no nada Gracias.